maximizar los beneficios que ellas pueden rendir y a su vez disminuir especialmente los costos sociales que muchas veces generan. Y para ello la solución está fundamentalmente en el campo de las políticas públicas que permitan acceder a oportunidades. Este breve resumen será justamente ampliado y explicado claramente por la imposición que hará nuestro especialista Juan Vargas, que será comentado por invitados especiales y depositores que hemos traído. El proyecto de avance va dentro del cinturinario, así que tenemos una primera apertura parcial para la JNJ el día 15 de enero y después finalización de la línea al fin de abril o principios de mayo, ya con una apertura total para el público. También tenemos proyectos, estos son proyectos que tenemos que ejecutar pronto. El ramal al aeropuerto va a ser muy importante para la ciudad de Panamá tener un aeropuerto nuevo y además un metro que llegue hasta el aeropuerto. Eso ya... La respuesta a las preguntas es menos clara. Entonces, el 8 de cada 10 latinoamericanos vive en ciudades hoy en día. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, como dijo la directora latinoamericana, después de Norteamérica, en el horario de la organización es casi un 83%. Y, de hecho, América Latina está hoy en día un poco más urbanizada que Europa. Entonces, en términos de grados de urbanización... Norteamérica 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 Gracias.